Este año esperamos un volumen inferior al 21% con respecto a la temporada pasada, que además había sido productivamente escasa la temporada pasada. En términos de números, representa casi 2.000 viñedos menos a lo largo y a lo ancho del país. Por eso firmamos con COVIAR un acuerdo para financiar la instalación de la red de estaciones meteorológicas para que nos permita con información fehaciente y detallada, no solamente anticiparnos, sino también trabajar en términos de previsión mediano y largo plazo con los productores. Hemos tomado la decisión para tratar de que no quede ningún productor desatendido de ampliar con más de 583 millones de pesos disponibles a partir de la semana que viene en la Secretaría de Agricultura, que se suman a 50 millones adicionales que ya se habían incorporado en febrero del 23. El año pasado nos habíamos comprometido, tal como se habló, de la puesta en marcha del PROVIAR 2 y del crédito que Argentina iba a tomar y del aporte adicional que el Estado Federal iba a hacer a ese crédito. Y quiero dejarte, Mario, como primera herramienta de trabajo, el decreto que el lunes va a estar publicado, que ya está firmado, que habilita el préstamo de 40 millones de dólares, el aporte del Estado Nacional de 10 millones de dólares para la puesta en marcha del PROVIAR 2. Hemos inicializado y estamos para firmar y vamos a invitar a la COVIAR a ser parte de la firma el acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos que nos permite levantar las restricciones para el mosto como mercado de comercialización argentina. Y el año pasado, en la decisión de recuperar mercados y de consolidar reservas, intentamos con un sector de la economía poner en marcha un programa de fortalecimiento exportador con muy buenos resultados para las reservas argentinas y para los sectores productivos y económicos del núcleo centro de la Argentina. Algunos lo plantearon más como una cuestión vinculada a la soja, pero el complejo agroindustrial alrededor de la soja es mucho más importante. Quiero contarles que a partir del 1 de abril, así como pusimos en marcha en algún momento un mecanismo para ese complejo agroindustrial, hoy vamos a acompañarlo con un mecanismo para lo que son todas las economías regionales arrancando por la vitivinicultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!